Ríes, lloras, sientes y te humillas Prometiéndome un viaje a Kenia en Navidad Ruegas, gritas, cambias de estrategia Cada vez que ves que no consigues avanzar ¿Para dónde sirve que? Ponte libre en la guerra que ahora estás Reina de corazones, distante y lejana Pasión de pasiones, yo soy la reina de corazones No puedes pretender, ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño te ha dado propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones No seas estúpido, lleva tu artillería a otra parte Reina de corazones, distante y lejana Pasión de pasiones, yo soy la reina de corazones No puedes pretender, ni siquiera tocarme No puedes ver, no puedes ver